Quieres dejarme para olvidarme, pero en tu triste soledad me llamarás. Te quiero arrullar, arrullar posándote en las olas del mar, del mar atándote un granito de arena. Y así tú en la niebla escapar no podrás y al lado mío te quedarás. Ay, 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 te quiero tener, tener atada con un rayo de sol, de sol. Y así con su calor la niebla desvanecerá y tu corazón calentarse podrá. Y nunca más lo sentirás. Jamás me dejarás porque en la noche te perderás. Y sola, sola, sola en la noche me llamarás. Te quiero tener, tener atada con un rayo de sol, de sol. Y así con su calor la niebla desvanecerá y tu corazón calentarse podrá. Y nunca más lo sentirás. Te quiero arrullar, arrullar posándote en las olas del mar, del mar atándote un granito de arena. Y así tú en la niebla escapar no podrás y al lado mío te quedarás. Ay, 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 ay